El poder de la confederación nacional campesina en Guerrero y comisario de Elegido, el podrido Francisco Talmanalco Bernal. Los primeros informes señalan que el también prista fue interceptado por un comando, esto a la altura de la avenida principal en el poblado de Plan de los Amates. Fue subido en un automóvil y llevado con rumbo desconocido. Horas más tarde fue hallado lamentablemente sin vida en un vivero. En el reporte preliminar se menciona que Talmanalco Bernal recibió al menos cuatro disparos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.